Hola, hola, ¿cómo están? Yo espero que estén muy, muy bien. Y bueno, el día de hoy les traigo este maquillaje que es para Halloween, es digamos un payaso, arlequín, más o menos esa idea tenía para este video y quería hacerlo también que fuera como bastante colorido el maquillaje de ojos. Como pueden ver hay diferentes tonalidades en mis ojos, desde rosas hasta morados, amarillos. Y bueno, yo de verdad espero que les guste. La verdad es que este maquillaje es súper, súper fácil de hacer y sobre todo con productos económicos. Así que si quieres ver el paso a paso de este maquillaje te invito a que te quedes en este video. Pero bueno, ya no hagamos esta introducción tan larga y mejor, comencemos. Y bueno, vamos a empezar aplicando este spray de coco de la marca Wet n Wild. Anteriormente ya puse mis cremas, mi serum y todo lo que tenga que ver con la preparación de la piel para antes del maquillaje. Si aún no has visto este video te lo voy a estar dejando aquí arriba. Ya sabes que es muy, muy, muy importante ese paso. Y bueno, para empezar vamos a aplicar corrector en todo nuestro párpado. Podemos poner también una prebase, pero yo en este caso voy a poner un corrector que es de estos de la marca E.L.F. La verdad es que me gusta mucho porque son unos correctores bastante densos. Yo voy a combinar estos dos y lo voy a estar aplicando con una brochita de estas que son, pues, para difuminar sombras. No importa si nos salimos porque pues esto más adelante lo podemos limpiar, ¿ok? Y bueno, ya que lo tengo de esta manera voy a pasar a sellarlo porque no quiero que las sombras me queden parchosas. Este es un tip que les doy, poner una sombra, ya sea una sombra clarita, como una color vainilla o una color, pues, un poquito más clarita que nuestro color de piel. Para sellar todo este corrector. Y lo voy a hacer así a toquecitos. Y bueno, ya que tenemos la base súper clara en nuestro párpado, esto nos sirve también tanto para iluminar como para quitar, digamos, todo ese color cafecito o todas esas venitas que tenemos en los párpados. Y como es un maquillaje para Halloween, pues, decidí hacerlo así de blanco. Por lo general me pongo un corrector un poco más oscurito, como un color, digamos, unos tres o dos tonos más claritos que mi color de piel, como mi corrector normal. Pero bueno, hoy queremos darle como un poco más de intensidad a las sombras, entonces vamos a ponernos una base un poco más clara. Y la paletita que voy a estar utilizando es esta, que es el cuarteto número 30 de Bisú. Esta es una sombra súper, súper buena. También me voy a estar apoyando de esta paletita de acá, que es la de Alicia. Y bueno, voy a tomar este color naranja y lo voy a estar tomando con esta brochita de Real Techniques. Esta es la número 300. Y lo que voy a hacer es ir poniendo este color naranja en toda la cuenca de mi ojo. Ok, nos vamos a salir un poquito porque, pues, si queremos que el maquillaje quede un poquito hacia afuera, no demasiado. Pero sí un poquito más allá. Y bueno, ya que tenemos el color naranja con la intensidad que deseamos, nos vamos a ir a este rosa de acá con una brochita un poco, digamos, más pequeñita. Esta venía en la paletita de Urban Decay, la Ultra Violet. Y bueno, vamos a posicionar este color rosa, que es bastante encendido, en esta parte externa del ojo. Y vamos a ir tratando cómo de fusionar estos dos colores con movimientos bastante suavecitos y circulares. También podemos irlo haciendo así como tipo parabrisa, como para ir entremezclando estos dos colores. Lo que sí es que tienen bastante caída, como pueden ver. Pero bueno, eso no importa. Yo siento que lo que tenemos que procurar es que la parte de arriba quede bien degradada. No importa si cae producto. Si no salimos, porque pues todo esto lo podemos arreglar después. Y luego tomo otra vez un poquito de naranja y empiezo a entremezclarlo de esta manera. Luego voy a tomar este color amarillo y lo voy a llevar en esta parte de acá. Como para ir haciendo una degradación de colores. Lo voy a ir posicionando ahorita y luego lo voy a ir difuminando. Voy a tomar este amarillo que es un poquito como más amarillo-limón. Y lo voy a aplicar en esta parte de acá con una brochita limpia. Voy a empezar a difuminarlo. Recuerda siempre tener a la mano las tres brochitas que estás utilizando. Porque pues estas nos van a ir sirviendo para ir degradando los colores. Por ejemplo, en este caso regresé a la rosita. Porque siento que me falta como degradar un poquito más acá. Me voy a esta zona de acá. Luego regreso a la naranja. Y empiezo como a difuminar todavía más. Para que los colores se vean bien entremezclados. Y no haya como un corte así como tan marcado. Luego con una brochita limpia puedo tomar un poquito de polvo. Si tienen polvos translúcidos está bien. Y nos vamos a ir como a degradar toda esta parte de acá. Para que no queden estas cosas como marcadas como aquí. Lo que voy a hacer es limpiar esta zona de acá. Porque nos vamos a ir para la parte inferior del ojo. Con un poquito de polvo también voy a degradar esta parte de acá. Aunque pues esto luego va a ir cubierto con la base. Pero quiero que se empiece a ver como ese efecto degradado. Y fíjense como lo voy haciendo. En forma circular. Como para darle ese efecto hacia afuera. Y bueno, hoy me voy a ir para la parte de abajo. Y voy a aplicar un corrector. En este caso estoy utilizando el Fit Me de Maybelline en el tono Sand. Estoy llevando mi contorno hasta la nariz. Y empiezo a difuminarlo con una esponjita. En este caso voy a estar utilizando la Real Techniques. Lo voy a llevar hacia arriba. Ok. Luego voy a hacer una combinación de este morado con este. Voy a ponerle poquito más oscuro. Voy a empezar a aplicar sombra en esta parte de mi ojo. Solo lo voy a llevar hasta la tercera parte. Luego aquí voy a poner azul. Y aquí voy a poner verde. Lo voy a estar haciendo con una brochita de estas. Que es como de barrilito. Y empiezo a unirlo con esta rosita de acá. Puedo regresar a difuminarlo. Vuelvo a poner. Pongo un poquitito más oscuro. Difumino nuevamente. Y ahí voy. Luego con otra brochita también pequeñita. Voy a estar tomando este color. Que es como un azul celeste. Y lo voy a aplicar en esta parte de acá. Como para ir degradándolo con el color morado. Si queremos un azul un poco más intenso. Lo podemos hacer con este. Y vamos como combinándolo. Para que pues no quede ni tan oscuro. Ni tan clarito. Al ir combinándolo. Se van como formando otros colores. Como por ejemplo. Este morado que ya es un poco como más azul. Este morado que es un poco más rojizo. Entonces eso le da como un aspecto bastante bonito al look. Luego voy a tomar un color verde. Voy a estar tomando este de aquí. Y si lo quiero hacer un poquito más intenso. Le pongo un poquito de este. Luego voy a pasar a aplicar mi base. En este caso yo voy a estar utilizando esta. Que es la infalible de L'Oreal. Luego voy a pasar a hacer mis contornos. Como de costumbre. Con una base dos tonos más oscurita que mi piel. Luego de eso voy a pasar a aplicar mi contorno. En este caso voy a tomar esta brochita. Que es la de Real Techniques. Es la número 400. Y voy a empezar. A sellar pues toda la base. Que es un poquito más oscura. Como para ir creando más profundidad. Esto lo voy a ir haciendo hacia arriba. Y lo estoy haciendo con esta paletita de Floral Bloom. De Beauty Creations. Luego para que se vea un poquito más cálido. Voy a estar tomando este polvito. Que es de Covergirl. En el color Warm Beige. Y lo voy a estar. Llevando. En el mismo lugar donde puse pues. El contorno. Con una brochita para sombras. Voy a tomar este que es el más clarito. Y lo voy a llevar. Esta manera. Haciendo como el contorno de mi nariz. Lo pongo en la parte de acá. Y si se fijan. Lo estoy haciendo desde aquí arriba. Para que pues mi nariz. Se vea como más delgada. Desde arriba. Luego con mi esponjita. Quiero iluminar un poco más. Esta área de acá. Y pues terminar de definir. Todos mis contornos. Entonces voy a tomar. La misma paleta. Que es la de Floral Bloom. Voy a tomar. Este color de acá. Que es el más clarito. Y con este voy a sellar. Cuidadosamente. No voy a tomar mucho producto. Porque pues tampoco quiero que se vea. Como tan blanco. Sino que nada más. Es como para iluminar un poquito más. Si ven como la diferencia. Y lo voy a estar llevando. Hasta esta parte de mi nariz. Como para ir. Creando más profundidad. Lo voy a llevar en la frente. Porque quiero darle como una sensación. De alargamiento a mi rostro. Lo voy a poner aquí. Voy a poner un poquito. Aquí. Como para marcar. Todavía más. Los contornos. Con una brochita. Paso como a quitar. El exceso de producto. Luego voy a pasar. A mi prubor. Y voy a estar tomando este. Lo combino con este. Sonrío. Y lo hago. Hacia arriba. Luego voy a tomar. Mi iluminador. Y lo voy a estar llevando. En las partes altas. De mi rostro. En esta zona de acá. En esta de acá. Aquí. Sobre el arco de cupido. En la puntita de la nariz. Y en esta. Parte de acá. Y bueno. Hoy sí digamos que se viene. Como lo divertido de look. Y vamos a estar tomando. Un lápiz negro. En este caso. Voy a tomar. Este de Bisú. Y voy a tomar. Una brochita. De estas angulares. Voy a tomar. Un poquito de lápiz. Y voy a empezar. A dibujar. Unos triángulos. En la parte. Superior. Por ahí. Empiezo. A dibujarlo. De esa manera. Hacia arriba. Hasta donde lo queramos llevar. Digamos. Y empezamos. Como a darle. Un poquito más. De grosor. A esta línea. Luego le voy a pasar. Un color naranja. En esta parte de acá. Como para seguir. Digamos. El mismo patrón. De color. Y esto mismo. Voy a hacer. En la parte de abajo. Voy a llevarlo. Hasta aquí. Hay que hacerlo. Con mucho cuidado. Porque pues. No queremos que. Se nos arruine. Todo lo que hemos hecho. La cosa es. Ir formando. Como un reflejo. De esto. A esto. Como si fuera. Digamos. Una especie. De árbol. O de pino. Luego con una brochita. De estas pequeñitas. Voy a ir. Como. Difuminando. Esto. Hacia afuera. Y lo puedo ir. Haciendo también. Con mi dedo. Luego para la parte de abajo. Voy a tomar. El color azul. Y lo empiezo. Como a. Difuminar. Hacia afuera. Voy a hacer. Lo que he hecho. En este ojo. Voy a retocar. Un poquito. Agrego. Unas pestañas postizas. Me hago la ceja. Y. Ya regreso. Y bueno. Como pueden ver. Ya regresé. Ya adelanté. Bastante. El maquillaje. De ojos. Como pueden ver. Apliqué pestañas postizas. Me hice. Un delineado. Súper. Súper. Grueso. Me lo estoy haciendo. Con este delineador. De Music Flower. Que la verdad. Es que me encanta. Y me ha durado. Muchísimo. También me hice. Unos pequeños. Círculos. En esta parte de acá. Acá. Que pues podemos remarcar. Y vamos a pasar. A la boca. Que es. Creo. Después de las cosas. Que más. 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 Van a llamar la atención. De este maquillaje. Vamos a hacer. Unas pestañas. También. En esta parte. De afuera del ojo. Como para acá. Con el mismo pincelito. Con el que estuvimos. Haciendo esto. Y con el mismo. Lápiz de Bisú. Lo voy a pasar a los labios. Utilizando la misma brochita. Porque pues. Nos va a servir mucho. Para hacer. Lo que queremos hacer. Con los labios. Vamos a tomar. El mismo lápiz de Bisú. Y vamos a empezar. A hacer la boca. Hacia arriba. Y con mucho cuidado. Saco como. Este piquito. Hacia afuera. No lo voy a hacer. Como tan. Tan pronunciado. Sino que como. Por aquí. Ustedes lo pueden hacer. Más para afuera. O más cortito. Como ustedes crean. Que les gusta más. Y luego. Con una brochita. Un poco más plana. Puedo empezar. A difuminar el producto. No lo voy a llevar. Hasta adentro. Porque aquí. Quiero aplicar. Otro color. Creo que si tenemos. Un labial. Lo podemos hacer. De esa manera. Yo la verdad. Es que preferiría. Hacerlo con un lápiz. Porque siento. Que así se corre menos. Bueno. Ya retoqué. Un poquito. Mis labios. Con esta brochita. Y con un corrector. Porque pues. Me había manchado un poquito. Pero pues. Nada grave. Y voy a estar aplicando. En el centro. Un labial de otro color. Y el tono que voy a estar usando. Es este de acá. Que es como un rosa. Bastante vibrante. Un fucsia. Como ustedes le digan. Y este es. En el tono. Hip Rose. De la marca Jordana Cosmetics. Voy a empezar a aplicarlo. De esa manera. Y lo voy a ir difuminando. Con el color negro. Y sobre este. Voy a aplicar. Un labial rojo. Este es. El Paris. De Bisous. Y voy a ir. Difuminando. Y ahora no sé si dejar la nariz así. Porque siento que me gusta. Pues. La forma que le dimos. Pero. Podría ser que lo dejemos así. Aunque creo que. Le podría agregar. Como una bolita. En la parte de la nariz. Vamos a ver. Como se ve. Y lo voy a hacer con. Esta brochita de acá. Y voy a hacer un círculo. De nada sirvió que pusiera. De nada sirvió que pusiera. El iluminador aquí. Porque pues. Ya me lo quité. Y con un lápiz blanco. Puedo agregarle. Como unos brillos. Luego si queremos que. Este maquillaje. Nos dure. Un poquito más. Yo sé que. El tinta line de Bisous. Es buenísimo. Y la verdad es que. No se corre. Pero para asegurarnos. Un poquito más. Podemos agarrar. Una sombrita. Color negro. Y la podemos empezar a pasar. Sobre todas las áreas. Que pues. No queremos que se borre. Como por ejemplo. Por aquí. Y bueno. Aquí ya está. El look terminado. Voy a hacer. Algunas poses. Para que puedan apreciar. Mejor. El maquillaje. Y bueno. Esto fue todo. Por el video de hoy. Muchísimas. Muchísimas. Gracias. Gracias por llegar hasta aquí. Si te gustó este video. Dale like. Y comparte con tu familia. Y tus amigos. Yo desde aquí. Te mando. Muchísimas. Muchísimas bendiciones. Hasta donde quiera que estés. Y nos vemos. En el siguiente video. Bye.